¡Muy bien a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar en villanos del cine de Pazuzu. Ese villano que podemos ver en la saga del Exorcista. Nos vamos a centrar solo en esta saga y vamos a hablar extensamente sobre él, sobre todos los hechos que hace a lo largo de todas las películas, quién es y explicar un poquito por qué el padre Carras está vivo cuando supuestamente muere en la primera. Sin embargo en la tercera lo vemos vivito y coleando. Todo esto se explicará en este vídeo así que vamos a comenzar rápidamente con este nuevo Villanos del Cine. ¡Gracias! Nos vamos a centrar solo en el Pazuzu de la saga del Exorcista. Pazuzu es el nombre de un demonio muy poderoso que es el villano de las películas de esta saga. Basado en el demonio de la tradición religiosa, Pazuzu es representado como un demonio de muy alto nivel que sirve como rey de los demonios del viento. Su archienemigo en la saga es el padre Lancaster Merrin, un sacerdote que luchó con el demonio por las vidas de las víctimas de Pazuzu y que finalmente dio su vida en el esfuerzo por liberar a una niña llamada Regan MacNeil. Aunque Pazuzu se disfraza de su maestro, Lucifer, el padre Merrin reconoce a su antiguo enemigo igual que el demonio le reconoce a él y le teme. Para atacar a sus enemigos, Pazuzu generalmente emplea no solo dolor físico, sino también ataques psicológicos creados a partir de la lectura del pasado de la víctima por parte de Pazuzu. Siendo un demonio judeo cristiano, Pazuzu fue creado como un ángel para adorar y servir a Dios. Después de rebelarse contra Dios, junto con Lucifer, Dios los desterró a los dos y a todas las cortes del cielo, y se convirtieron en demonios. Como un demonio, Pazuzu buscó violar y destruir la creación favorita de Dios, los humanos. Tomó la forma de un ghul humano. Sectas de humanos lo adoraron como una deidad. Lo representaron en estatuas con cuernos, rechonchos, dientes afilados, dos pares de alas como águila y un pene largo y serpentino. A Pazuzu, junto con el resto de sus hermanos demoníacos, se le dio un poder limitado para alterar lo que Dios había creado. Podría causar levitación y alterar psíquicamente las percepciones de los humanos sobre lo que ven y lo que escuchan. Podía imitar el sonido de cualquier ser humano y animal, incluyendo todo tipo de idiomas y acentos. La mayor habilidad de Pazuzu fue la posesión. El plan de ataque de un demonio para poseer a un ser humano es buscar a un individuo con una debilidad espiritual. Después, comienzan la infestación alojándose en la casa de la víctima. De manera lenta y metódica, comienzan a oprimir a su víctima hasta que rompen por completo sus defensas. Momento en el que el demonio podría entrar en el cuerpo de la víctima y tomarlo como si fuera una vasija. No era raro entonces que múltiples demonios residieran dentro de una sola víctima. Pazuzu era un ser violentamente cruel y blasfemo. Profería todo tipo de lenguaje y comportamiento profano. A menudo causaba que sus víctimas vomitaran. Pazuzu plagó África con enjambres de langostas poseídas. Como el rey de los demonios del viento, este fue un esfuerzo apropiado del poder de Pazuzu, ya que las langostas viajaron en la retaguardia para extender la influencia de Pazuzu a través del continente. Sin embargo, fue aquí donde Pazuzu, eventualmente, se encontraría con lo que se convertiría en su mayor enemigo en la Tierra. Pazuzu aparece en su primer encuentro con el padre Merrin en África, en el duelo que casi mata a Merrin mencionado en la primera película. Aunque la trama de las películas del comienzo se centran en el exorcismo africano de Merrin muchos años antes, toman una clara desviación de las escenas originales que se ven en El Exorcista 2, donde Merrin exorciza a un joven llamado Kokumo en la cima de una montaña. No se hizo ningún tipo de esfuerzo para mantener consistencia entre estas historias, más allá de la idea central, pero hablemos de Kokumo. Doce años antes de los eventos del exorcista, Pazuzu se apoderó de un joven africano llamado Kokumo, transformando al niño en una sombra violenta e irreconocible de lo que era antes. Fue entonces cuando el camino de Pazuzu se cruzó con el del padre Lancaster Merrin, quien fue llamado para intentar exorcizar al demonio del niño. Después de una batalla de voluntades de meses con el demonio que casi mata a Merrin, Pazuzu fue expulsado del cuerpo de Kokumo cuando Pazuzu partió, expulsado por la fuerza de voluntad de Merrin y su determinación de salvar al niño de la condenación. Este encuentro hizo que Pazuzu temiera a Merrin hasta cierto punto, y el demonio nunca olvidó el triunfo de Merrin sobre él mientras éste huía. Pazuzu, habiendo sido vencido doce años antes por Lancaster Merrin, ya estaba listo y preparado para un enfrentamiento final con él. Cuando Regan McNeil, de doce años, comenzó a usar una tabla de Ouija que había encontrado en su sótano, Pazuzu, junto con al menos dos cohortes de demonios, respondió a su llamada. Pazuzu se identificó a Regan como el Capitán Houdi. Regan, siendo una agnóstica y actualmente pasando por una angustia emocional por el divorcio de sus padres, fue presa de la opresión demoníaca. Pazuzu y sus secuaces tomaron la residencia de la casa de Regan y comenzaron a rascar las paredes y el piso del ático. Pazuzu aumentó su influencia sobre Regan, haciendo que su personalidad tomara un cambio dramático en la violencia tal como pasó con Kokumo. Después de una serie de eventos extraños que involucraron la nueva personalidad de Regan, su madre fue aconsejada por los doctores para realizar un exorcismo en ella y buscó el consejo del escéptico padre Damian Carras, un psiquiatra y sacerdote que estaba pasando por una crisis de fe mientras también lidiaba con la pérdida de su madre. Merrin llegó a Georgetown y con la ayuda del padre Carras comenzó el ritual para expulsar al demonio del cuerpo de Regan. La dura prueba se intensificó cuando los dos viejos enemigos lucharon una vez más por una nueva vida. Mientras que Merrin era bastante inmune a los ataques psicológicos de Pazuzu debido a su experiencia en África, Pazuzu trató de explotar al padre Carras, persistente culpa por la muerte de su madre en un intento de socavar el exorcismo. Merrin, debilitado ya por su frágil salud, intentó enfrentarse solo al demonio pero sufrió un ataque de corazón a manos del poder del demonio. Carras agredió violentamente a la chica poseída desafiando al demonio a entrar en su cuerpo en su lugar en un intento de sacarlo de Regan. Finalmente, Pazuzu mordió el anzuelo y abandonó el cuerpo de Regan en su lugar. Poseía a Carras. Sin embargo, Carras pudo recuperar el control a tiempo de su cuerpo y arrojarse desde la ventana del dormitorio de Regan, donde bajaba por un largo tramo de escalones de piedra, resultando en lesiones fatales para su cuerpo y privando a Pazuzu de un cuerpo en funcionamiento para habitar. Con esto, se presume que con su derrota, forzado a volver al infierno. Sin embargo, el demonio vengativo decidió, antes de ser enviado de vuelta al pozo del infierno, vengarse de Carras. Pazuzu suplicó al espíritu de un asesino en serie, el asesino de Géminis, asesinado al mismo tiempo que el padre Carras, que se uniera al cuerpo agonizante de Carras. Aunque la caída de Carras causó graves daños cerebrales y fue enterrado, la presencia del alma del asesino de Géminis mantuvo vivo al cuerpo y, por tanto, mantuvo vivo a Carras, pero lo retuvo como un rehén. Escapó de la tumba y vagó por las calles antes de ser encontrado, amnésico y perdido y confinado a un pabellón psiquiátrico. Durante 15 años, el asesino de Géminis tuvo posesión del cuerpo de Carras y las heridas infligidas en el cuerpo sanaron. El detective Kinderman cumplió con la última petición de Carras disparándole en la cabeza y rompiendo el control del asesino sobre Carras, perdiendo que el sacerdote siguiera adelante y que el asesino se fuera donde estaba destinado originalmente a irse. Pazuzu regresaría más tarde y lo podemos ver en la serie de televisión como la imagen del vendedor. Toma posesión de la hija de Regan, Cassie Renz, dándole horribles pesadillas. Cuando recupera a Regan, recibe un poco de fuerza de voluntad para golpear físicamente a Pazuzu hasta convertirlo en una sangrienta pulpa antes de dejarlo para que, presuntamente, muera. También se revela que él había violado a Regan cuando ella tenía tan solo 12 años. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el nuevo Villanos del Cine referido a Pazuzu, esa gran entidad amiga de Lucifer que hemos visto en la saga del Exorcista y que ha dado bastante que hablar dentro de su propia saga. Quiero que me dejéis en comentarios qué opináis sobre Pazuzu, sobre todo si habéis visto todas las películas en el canal. Ya tenéis vídeos sobre el Exorcista, tenéis un box, tenéis un top, tenéis también la cronología. Así que hoy era el turno de dedicarnos solo a Pazuzu y aquí lo tenemos. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dele a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete para más vídeos!